hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo insertar marcas de agua en todos los pdf que queramos recomiendo usar pdf gear que es totalmente gratuito no te va a instalar virus ni programas extra ni nada dejaré el enlace en la descripción del vídeo ustedes van a free download le dan a descargar aunque windows no lo detecte como peligroso buscar el archivo que se ha descargado y doble clic comienza la instalación yo no lo voy a dar puesto que ya lo tengo y no tiene ninguna cosa que reseñar es muy fácil todo siguiente o next 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 buscan el programa lo abren se van a la pestaña de insertar luego van a ir a marca de agua crear marca de agua introducimos lo que queramos eligen un tamaño un color lo pueden pueden rotar el texto la opacidad ficha significan bueno ahora lo verán que van a van a aparecer muchas marcas de agua casi de forma aleatoria por por toda la hoja luego vemos la diferencia que no se explica lo muy bien cuando está marcado ficha esta opción desaparece vamos a desmarcar la alineamiento donde lo queremos básicamente abajo a la izquierda si lo queremos en una página o en todas o si queremos en una página concreta por ejemplo si lo queremos en la 1 y la 9 marcamos 1,9 y aparecería solo en la página 1 y 9 si queremos de la 1 a la 5 entonces usamos el guión ponemos 1 luego el guión y luego 5 de esta manera de la 1 a la 5 luego podemos poner una coma y luego si queremos de la 3 a la 9 ponemos 3 guión 9 así funciona esto también tenemos la opción de elegir solo en las páginas para o solo en la impares vamos a ver cómo queda pero voy a poner en todas las páginas ok así ha quedado vamos ahora a probar el modo ficha vemos ya cómo se borra este es el modo ficha que queda repartido por toda la hoja muchas gracias por la visita nos vemos en el siguiente vídeo